Bienvenidos de nuevo al canal, hoy te voy a enseñar cómo verificarte en tu cuenta WordCoin. Lo primero que tienes que hacer es tener la aplicación instalada. Vas a iniciar sesión y vas a entrar a la opción WordID y vas a entrar a la primera opción que te sale que dice se requieren turnos para verificarse. En esta misma opción te dice que el sistema no permitirá verificar a ningún usuario sin un turno previo. Le vas a dar clic aquí y te va a enviar a la siguiente pestaña. Y aquí te va a dar las ubicaciones más cercanas que tienes para ir a verificarte. Aquí te dice que los ORPs son dispositivos que utilizan verificación biométrica para garantizar que cada persona tenga solo un WordID. Es por eso tan importante siempre verificarse con ORPs. Si quieres ir al más cercano a tu ubicación le vas a dar en este botón que dice permitir ubicación para ver las distancias de los ORPs más cercanos. Escoges uno y listo, así podrás verificarte en WordCoin. Si este video te fue útil déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.